Así es, medio una pavada. ¿Qué hora es el sugar? No es verdad antes de que se quede la película. ¡Eres linda! ¡En punto! ¡Está muy bien! ¡Me volviste a pasar un reloj humano! ¡Muy bien! Ya me imagino igual hasta cómo termina. ¿Ves? No la vi, no, no estoy despompeando nada. Se termina en la hija de casa y ellos se reconciliaron. Todo termina ahí como balineses llenos de flamen. ¡Me encanta, eh! ¡Eres linda! ¡Viste, me diste la razón! ¡Viste, me diste la razón! A mí me encantan ese tipo de películas. Y el director va a ser el mismo director de la segunda parte de Mamá Mía. Ahí está. Así que va por ahí. Mamá Mía. Es como baila conmigo, con Jenny Perlope. Claro, está bien. Ay, cuando Richard Gertz sube la escalera con la rosa. Acá, escúchame. Viste, me desmayé. A todos nos gustan las pavadas, por eso estamos acá. Hola, Guidín. Hola, Elia. ¿Cómo andás? Ya nos estábamos. Hablando de pavadas. Hablando de pavadas. Estábamos en el té, el té de la una en el que compartimos. Ah, pues... ¿Los podemos hacer saludar? Sí. Fede ratas. Fede ratas. Porque ayer le mandé un gran abrazo a la señora Mecha. Me escribió la señora Chela diciendo... Claro, me escribió la señora Chela. Chela dijo, te agradezco mucho, Juan. Pero... No, soy Mecha, soy Chela. No, pero vos saludaste a Mecha ayer. También, y a María le mandamos un beso. Y de Taj Mahal, una gran amiga que manda además comida riquísima. Sí, muy rico. Comida de la India. Y el arbusto, la planta de La Rioja que habíamos mencionado con Javier Fabrachi. Así lo mencioné, yo ahí estaba mal. Es Jarilla. Jarilla. Se hiciste todo mal ayer. Sí. Y también me escribió el tío del jugador atlético tucumana que le dije, Agustín Lotti, es Augusto Lotti. Ese me equivoqué porque estaba cansado, lo tenía... Sé que cómo se había mal. Bueno, te voy a armar un segmento de tu fe de rata. La fe de rutis. La fe de rutis. Sí. Bueno, ¿a quién no le gustan las pavadas? ¿No le gustan las pavadas? Yo soy un fundamentalista de la pavada. Ah, por eso, claro. Yo tenía un blog que se llamaba De Pavadas y Algo Más. ¿Ah, sí? Imagínate, claro. ¿Así se llamaba De Pavadas y Algo Más? Sí. ¿Y de qué trataba? De Pavadas y Algo Más. ¿Y qué era ese algo más? No, no, eran pavadas extras. Potenciadas. Claro. Pero sí, yo siempre me han gustado las pavadas, que me parecen nutritivas. Claro, claro. ¿Pero qué es una pavada? En una comedia como la que hablábamos recién, se está a ver algo que ya sabés el final. Pero lo disfrutás igual, lo disfrutás igual. Sabés cómo va a terminar Buti, pero lo disfrutás igual. Pero por supuesto, vi siete veces La Bella y la Bestia. A lo que voy es... No, bueno. ¿Te acordás que dijiste, hablando de Fede, es Butis, una película basada en hechos reales, dijiste Bella y Bestia? Es que me terminé creyendo la historia y me hubiese engañado a mí mismo. Hay que adoptar, al fin y al cabo, esa metáfora. Sí, sí. Al fin y al cabo, casi que esa película es la síntesis de la existencia. Sí, sí. Como lo dijo Sainte-Exupery, es invisible a los ojos, lo importante es tener el interior. Todo lo demás distorsiona a lo que realmente es una persona. De hecho, recién veíamos una nota muy linda que hizo Jason May sobre los prejuicios, la agresión, los preconceptos, el racismo. ¿Se entiende? Sí. No sé a dónde vas, pero se entendió el mensaje. Perfecto. Sonó bien. Sí. Sonó... Era demasiado serio para la pavada. Sonó unificador, claro. Sí, no, me fui... No, claro, porque arrancó desde una pavada y te fuiste a un mensaje muy profundo y muy válido. ¿Ves a dónde te llevan las pavadas? Por eso. ¿Viste? Muy bien. Bueno, en instantes el pase en grilla. Así es. ¿Algo más que quieras ratear, Woodville? Creo que era... La Delfia, por ejemplo, que dice ratear. No, eso estaba perfecto. Ok, ok. De hecho, estaba validado que ganamos por un punto, así que no se le dio. Exacto. Sí, Annie Dawson igual dijo que, digamos, al aire los puntajes, como lleva... A ver, va a haber cambios con eso, ¿eh? Llega todo el torneo de verano, cuando gana Red Espirito suma tres puntos, cuando gana TN de Noche. No, 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 bueno, lo que llega es revolucionario. Yo te digo lo que cuenta Annie, que... No, yo no leíste el grupo, Vidingui. Sí. Leí el grupo, leí las 500 páginas que mandó. Contemos a la gente que Damián hoy mandó un mensaje muy largo. No, a ver, Guti contestaron. A ver, Guti contestaron. En el párrafo. Yo leí todo el grupo. ¿Vos, Franco? Yo no contesté, no contesté. Yo tampoco. A ver, ¿me comentás? Creo que hasta el segundo... No, 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 no recuerdo. Es que fue muy largo todo. Solo sé que el lunes ahí... Ahí está la presentación. ¿Sanguich? ¿Cómo es? No, no, no. La presentación del Gran Premio del Sango. El Gran Premio del Sango. Vamos a dejar en clara las bases y condiciones, que en realidad nunca están claras las bases y condiciones de este segmento, pero vamos a intentarlo. Acá Dani dice que vamos 49 puntos los redespiertos, 22 puntos lejos atrás, menos de la mitad, TN de noche. ¿Tanto? ¿Y sí? ¿Cómo es el número? Repetílo, perdón. ¿Estás segura? ¿Sí? Ah, tiene su planilla exa en la mano. Claro. Repetí, por favor. Pero no me afecta el verano. Yo me tomé un mes de vacaciones. 49, 22. Lo impresionante el trabajo que se tomó. Fue todo. Todas las derrotas se la adjudicamos a Darío Lopreite. Yo me tomé un mes de vacaciones. Es el cuadernito de Lopreite. Es fácil, ¿eh? Es fácil. La Mariana Segulín. No, es más, pará. No te vas a querer ir de vacaciones de vuelta. No, 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 pará. Porque acá está anotado por fecha. Creo que, mirá, la parte que más ganó fue cuando estaba Darío. No. Sí. Fíjate, acá. Mirá, acá ganó Darío, ganó Darío, ganó Darío. De hecho, ayer, no sé si lo contó tu amiga, ayer ganamos. Sí, claro. Como una victoria contundente. No, contundente. No, contundente. No, contundente. Emocionante. Empezó contundente. Empezó contundente. Después se parejó, pero empezó contundente. No, bueno, está bien. El partido pudo haber tenido una tendencia contundente, pero... Me lo paré. Me lo paré a poner por más. Ah, también nos ofrecieron... Perdón, que estoy... Sí, con su tema de graf. ¿Qué pasó? Cel. No, no, que así se llama. Lo oficia Miguel del Cel. Miguel del Cel lo va a hacer. Ah, perfecto. Han recogido el guante. Han recogido el guante y quieren también que hagamos una cata de vinos para entender sobre terroir, sobre cepas, sobre arbustos autóctonos que hacen... Cepas no COVID, digamos. Sí, sí, por favor. Las cepas lindas. Exactamente. Que yo sepa, al menos. Así que vamos a ver, no sé, después, Damián, quedan tus manos. Para esa parte en el grupo no estaba, porque yo leí todo el grupo. No, a Biba, ¿a vos también? Sí, a mí también me escribieron, pero no pude contestar. Ah, no, yo no leí los mensajes. Se ve que no tenía mi red social, pero a mí no me escribieron. ¿No te escribió? Sí, me escribió, me escribió. Ah, pero no pude contestar. Lo leí medio por arriba, pero ahora sé a dónde va. Hoy fue un día que leíste todo por arriba. Hoy fue un día que leí. Es que a veces me pareció mucho mensaje y leí un poco por arriba, es cierto. Está bien. Sí, estoy tratando de... Pero a veces pasa, ¿o no? No, bueno, estaba al aire cuando lo vi, no podía... Y no, claro. Ahora que Juan lo cuenta, me asocio al mensaje. Pero es una invitación a una cata, ¿no entendiste? No, no sé. Acá, pasarlo acá. Es un incentivo, un incentivo hacia una cata, es un puente hasta la cata. Un puente hasta la cata. Pero no sé. Muy bien, es tan bonito hacer un puente. Ya se van a enterar. Lo concreto es que el productor pretendía que trabajáramos un domingo... No, no, lo sigue pretendiendo. ...y lo preguntáramos el jueves. Está como muy exigente, muy exigente. Lo sigue pretendiendo. ¿No desististe, dame todavía de esa idea? Está buscando arruinarnos el fin de semana como pueda, de la manera que pueda. No, claro, este domingo es imposible. Ah, tenés razón, claro. Claro. Y bueno, una de las convocatorias, no contemplaba también que alguno de los integrantes del equipo está con alguna pequeña limitación. Que era un... No, pero no es... Igual no tenés que hacer nada físico. No es físico. No estaba hablando de mí. Ah, perdón. Bueno, el que tenga una limitación no es físico, Buti, contale. Perfecto. Bueno, no te creas. Bueno, dicho todo esto, la semana que viene hablaremos del gran premio del sándwich. ¿Quién va a ser el primero? ¿Cómo será? Porque aparte... Ya está, arranquemos el lunes. No venga otra vez a decir, no, la semana, la otra. No, 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 el lunes. Pero si el señor no lee los mensajes y pone fecha de lanzamiento. Claro, pero bueno, dale, pará, pará. Empecemos el lunes. Trae, empezás vos, Franco. No, ningún problema. Es casi ningún problema. Nunca tuvo problema. Preguntale a Mika. Preguntale a Mika a ver si está disponible. Pasa que él dice que hacer un sándwich, ¿no? Salame, queso. Igual. Cada uno tiene su equipo de trabajo. No, no, no. Es individual. ¿Qué es su equipo de trabajo? Bueno, sus asesores. No, individual. Yo estoy bien asesorado. Ustedes no, bueno. Dios mío. Tengo el teléfono de los que saben. Qué bárbaro. Qué carábaro. Eso va a quedar en claro en las bases y condiciones, Franco. Cuando tú eres el lunes que quieres hacer una presentación, ¿qué hiciste hacer una presentación? ¿Te acuerdas la única vez que hicimos una presentación que sucedió? No. Sí. Casi nos vamos de la tienda. Claro. Ah. ¿Se acuerdan? Bueno. Yo no estaba. No. No, vos no estabas. Ok. No lo quieren contar. Un día que organizamos lo desorganizado fue... Claro. Nos tomamos una licencia. Tal vez no fue bien recibido. Pero bueno, ha pasado mucho tiempo eso. Sí. Ah, perdón. Me la respondí a mí. La gente no escuchaba. Me preguntó. ¿Podemos traer un invitado para presentarlo? Ah, ¿no? Ok. Sí. Ahora sí. 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 Bueno. Después vemos el lunes qué va a pasar. ¿Está bien? Ah, sorteamos quién va a arrancar. Claro, quién va primero. ¿Cómo son los turnos de...? ¿Y después cada uno le va pasando la apuesta? Sí. No. Si sorteo es el primero... Claro. Y después, en teoría, era el... Ah, todo azar. Yo creía que el primero, al menos antes, era el que lo hacía, designaba a otro. Exactamente. Pero ahora parece que va a estar el cronograma ya con el azar. ¿Y si ese día faltás? No podés faltar. Y se te descuentan... El sueldo. Sí, 40% del sueldo. Y el presentismo. Y el presentismo. Y la verdad que es más razonable, ¿no? Y claro, ¿qué va a ser? Bueno, muy bien. Pase en grilla. Con lo cual dejamos el espacio al host que venga para aquí. Mucha expectativa con este Pase en grilla. Parece que tiene sorpresa. ¿Estuviste practicando? Ah, voy a llegar a vos. No, no pude ver y... ¿Me traes? Prácticamente nada. Sí. Muchas gracias. Me voy a sentar al lado de Sugar. Ven y Uchi, por favor. Somos más equipo que nunca. Una victoria nos consagraría realmente para tener una semana. Una semana casi perfecta. Casi perfecta, ¿no? ¿No te adelantes? Bueno, pues, ¿sabes qué lindo? Hoy estoy particularmente lúcido, ¿eh? ¿Sí? Permiso, voy a pasar por detrás de ustedes. Hola. Hola. ¿Qué tal, Lido? Bien. Bueno, comenzó el horario escolar ahora y... Es cierto, claro, hay que madrugar. ¿Te levantaste tempranito? Tempranito. Bueno, vas a elegir... ¿Qué fuiste? ¿A arrancar o...? Casi. Ayer empezaron ellos. Hoy les toca, en teoría, a ustedes. Ah, pero igual, este juego requiere de un piedra para que lo dijera porque... Ah, al final toda tu estrategia de ayer no sirvió para nada porque la está cambiando en este momento. Bueno, bien. Pasa en tu casa. Sí, dale, pasa. Servite agua. El baño está por allá, mirá. Hay una cosa a la derecha. ¿Hay más que agua? ¿Querés agua, Frankito? No, no, muchas gracias. Sí, no, te agradezco. ¿Por dónde me proceden? Por todo. Yo iba a la viajar. Bueno, quería innovar. Bueno, muy bien. Gracias por el agua, Leonora. Lo voy a dejar acá que es más prolijo de debajo. Bueno, así es. Vamos a repasar las reglas. Aquí está la pasengrilla. No sé si alguno quiere prestar atención para ver qué van a elegir, si empezar, si no tal. Hoy está ahí como una uniformidad. Son bastante extensas todas las... Igual yo para lo que estuve leyendo... O sea, todas las consignas que no han sido utilizadas. Hoy no están Mandela y Platón, dice David. Bien, bien, bien. No están complicados, me parece. Me parece que no, no están complicados. Mandela y Platón. Y Babazón y todo. Tienen general para Observe. Y bueno, en cada una de las categorías vamos a ir indicando previamente la cantidad de puntos que pueden ganar en caso de acertar, porque eso va variando de acuerdo a la dificultad de cada una de las categorías. Hoy me toca 60 segundos al palo. Y está los 60 segundos al palo. ¿Cómo eran 60 segundos al palo? Lo hiciste vos el otro día. Pero no me acuerdo, ¿cómo era? Sí, son preguntas. Pregunta, pregunta. Ah, pregunta, respuesta. Exactamente. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, que voy a hacer lo posible por leer las preguntas a la misma velocidad para cada uno de los equipos. Ah, me acuerdo, ahora sí me acuerdo. Sí, me acuerdo que hubo... Entre uno y otro. No, no me voy a meter en ese comentario, porque ya está, es como... Y hay sorpresita también, ¿eh? Hay sorpresita para el final. Bueno. Hago piedra, papel o tijera con Guidingui. Mámonos de piedra, papel o tijera para definir cuál de los dos equipos va a empezar entre Buti y Guido. A ver. Vamos, Buti. Te vino la mano igual desde acá para que no haya delay. Dale. Piedra, papel o tijera. La tijera corta al papelito. Así es. Con lo cual, ¿qué es lo que deciden? A ver. Me gusta empezar. Miren, ¿quién saca? Me parece muy bien. La pelota siempre al pie. Empezamos. Empiezan. Categoría, primera categoría es Hollywood. Ay, Dios. Hollywood. ¿Pero eran todas categorías nuevas? No, las preguntas son nuevas. Pero categorías Hollywood me parece que no hubo. Ay, toca. No hubo divas de Hollywood, clásicos de Hollywood. Y bueno. Igual. Pero este es otra cosa. Este es Hollywood. Este es calle de Hollywood, ¿no? Es así, arrancamos viendo cine. Van a tener que adivinar qué película les mostramos a partir de las siguientes escenas. En este caso vamos a arrancar tranquilos, sin modificaciones en el puntaje. Llega entonces el momento de descubrir las escenas de la película. Así es, para TN de Noche, vamos. TN de Noche, tiempo. TN de Noche. Demi Moore. Película estrenada en 1996. ¿Esa no es la pista? No, no, no. Esta es la primera. Porque lo dije así, me agarró de sorpresa al final de la peli. Tienen que decirnos cuál es el nombre de esta película estrenada en 1996. Demi Moore. Antes de la P te iba a ver una M. Con un tema de regla ortográfica. Pero... No, yo para acercarte. A ver, estoy pensando en éxitos de los noventas con Demi Moore. Yo me mire. ¿Los puntajes son normales acá? Así es. Ay, la... Sí, se puede robar, ¿no? Obviamente, si no es cierta. No, pero hay una pista, no. Los vestiste a ellos y las pistas no son... Ghost no es, claramente. Y vamos a ir con pista, no me... Vos te la... No, no tengo... Películas de los noventa con un título largo con una pena y medio. Pista. Pista. Vamos a ver otra escena. Esa es la pista. Ah, sí. Mirá vos, la regla. Striptease. A ver. La habíamos como borrado del mapa, ¿no? No, casi digo chifado. No, es que no. No digo chifado, pero no cerraba. Chifcado. Sí, sí. Chifazo. Striptease. Bueno, está bien, ¿no? Bueno, malísima, la película, recordemos, fue pochoclera. Eh, fue pochoclera. La vendieron como... Yo recuerdo, habían dicho que ella había invertido un millón de dólares en su cuerpo para, entre entrenamientos, tratamientos y cosas, para quedar impecable para justamente firmar esta película. Un millón de dólares. Y un fracaso de venta de tickets. Sí, fue muy mala. No sé cómo le fue la estaquilla, pero la película era... Igual, bútil y medio, como al pochoclo con esta escena. No sé qué concepto pochoclero tenés, bútil, ¿no? El comentario del bolichero, ¿no? Sí, claro. Me imagino que yo hago una película pochoclera y se... No, mirála solo, ¿qué sé yo? Es que me gusta el pochoclo. Yo te miro bambi con pochoclo, triptease con pochoclo. Claro, claro, no. Fue bien, chico. La historia da para el pochoclo. Cree que me la ibas a dejar pasar, guido. Llega ahora sí el momento de ver estas escenas para Redespiertos. A ver. Una lluvia de meteoritos. Muy grandes como balones de baloncesto. Y el que está siguiendo cómplices. Es lo que llamamos un destructor total. Dios mío, no tengo idea de lo que estamos hablando. A ver, la escena de qué película estrenada en 1998 acabamos de ver. Tiempo. ¿Qué se están allá? ¿Podemos robar puntos? Sí, pero tenemos que saber de qué se trata. Claro. A ver. En el 98... 1998, sí, sí, 1800. Ah, bueno, podría haber sido. Se estrenó creo que Armagedón por esa época. Si va con doble D o con doble A, no va a entrar. ¿Arma o venís bien? Sí, sí, sí. Le metemos un doble D, un doble G. Para mí tiene una doble, pero no tengo idea. Y era espacial, pero no. Era con Bruce Willis. ¿Podemos arriesgar una? No, pero no tires al... Bueno, no la digo, no sé armagedón. No, no, no. Si no perdés nada. Al Divino Botón arriesgás uno... No, claro, no perdés nada, decíla. Armagedón. Armagedón. ¿Qué nos querés decirle? A ver. Armagedón. ¡No! ¡No, no, no! Era por Michael Bay. Mirá si la perdían. ¿Podés poner otra escena? Mirá si la perdían. ¿Eh? ¿Pero qué es? Poné la otra escena. Es que venía otra parte de la película. ¿Esta? 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 ¿La de Bruce Willis? Billy Bob. ¿Sí? Liv Tyler. Estaba en hematólica en el español. Porque después estaba... Hubo varias que se estrenaron en esa época que eran más o menos similares. La escena cuando barre abajo. Ah, no, me la estoy confundiendo con Pirata del Espacio. Esta es la siguiente escena que íbamos a ver. Mirá, ya se veía a hablar. Mirá, ahí lo sé. La obvia, sí. O el patón. ¿Vos sabías que era Armagedón? Ah, no. Ginete del Espacio me gustó más que eso. Yo estaba tratando de comenzar. ¿Pachoclera? Esa sí es Pachoclera. ¡Pachoclera! Fumbo. ¿Esa es la categoría? Esa es la categoría. Así es. A ver. Llegamos a una categoría musical. Claro, o música, o era... Sí, o era lucha. Era deportes. ¿Es arte marcial? Sí. Sí. Considero arte marcial. Japón. En la misma tendrán que agudizar los oídos para adivinar cuál es la palabra que falta en cada uno de los temas en cuestión. Vamos con uno de las pelotas y con otro de divididos. Los puntajes, en este caso, también se mantienen. Es el turno de escuchar, de prestar atención para TN de noche. Aire. Desde el monte te abrazo, camino sin explorar, calmará la lluvia este desierto, con el alma en las manos, tratando de... Descifrar, ¿no? No, descifrar, ¿no? Descifrar... 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 Pero la... A ver, chicos, ¿cuál es la palabra que falta en el tema será de las pelotas? Tiempo. Descifrar... Descifrarlo. Descifrar... ¿Tienen escuchar de vuelta? Pueden escuchar de nuevo. Pero fíjate cómo viene la canción. Sí, sí. ¿Tiene la vuelta? A ver, por favor, dale. Falta una letra. Desde el monte te abrazo, camino sin explorar, calmará la lluvia este desierto, con el alma en las manos, tratando de... ¿Qué será de nuestro cuerpo al lado? Cinco segundos para la pista. Tratando... Descifrarlo. Descifrarlo. No, pueden pedir la pista. No, no. Tratando de... Desesperar... Descifrarlo. Descifrarlo. Segundo arriesgue. Pista. Según la RAE, encontrar conocimiento en algo. Descubrir. A ver. A ver. Ah, muy bien. Desde el monte te abrazo, camino sin explorar. ¿Esto puedo descifrar en trauma? ¿O qué es de gente? Desde el mar a la lluvia este desierto, con el alma en las manos, tratando de descubrir... Descubrir. Muy bien. Vamos. Descifrarlo entraba. Descifrarlo. Muy bien, chicos. Muy bien. Un punto. Descifrar. Ah, descifrar. Descifrar. Llega el momento de prestar atención a Redespiertos con el siguiente tema. A ver, divididos. Divididos, así es. Pantalla de la muerte y de la atención. Proyectos de un nuevo espagueti del rock. ¡Súper, por Dios! Cíclope de cristal, devora ambición, vomita modelos de ficción. ¿Ah, qué largo que dice? ¿Hay que pedirlo a? Yo creía que era modelo. No, pero no le pusieron el pip. No le pusieron el pip. No le pusieron el pip. ¡Qué pena, eh! La verdad que es una lástima. ¿Es un lástima o para qué? Momento de extensión. Momento de extensión. Bueno, ¿qué hacemos? No, no. Ya, en la parte entraba modelo. Bueno, creo que podemos buscar otra canción ahora. No, podemos anular. Si no, podemos anular. O anulamos la anterior. Anulamos el de Tene de Noche. Está bien. Nosotros hubiésemos tenido dos puntos y yo subo uno igual. Salimos perjudicados nosotros. Es bueno. Incomprobable. Es así, incomprobable. ¿Querés que te cante todo el tema de divididos? Por favor. Hace un limpio. Venía a caer sin lip-sync. Bueno. Es así. Muy bien. Bueno, fue decirme como... Hasta ahora nunca nos había pasado esto. No, antes... Viste que era todo nuevo hoy. Viste todo nuevo. Hasta los errores son nuevos. Claro, no. Antes faltaban casilleros. Hay que renovarse. Perfecto. Siguiente categoría. Televisión retro. ¿Cómo? Televisión retro. Presten atención, eh. Dos programas que hicieron época. Dos preguntas de complejidad media. En este caso el puntaje es doble. Solo se adivinan en primera instancia. Atención porque acá pueden despegar, eh. Así que hay que prestar atención. En este caso, TN de noche. Con las siguientes imágenes. Televisión retro. Hay que ver la pregunta también, ¿no? Hay que prestar atención, TN de noche. Claro. Para las siguientes imágenes. Bueno, lo que pasa es que... Grande, pa. No soy tan frío como vos. Siento la piel que nos vamos a llevar muy bien. Te dije que esa mina iba a volver. Qué grande. Yo de asuntos sentimentales sé un montón. Pero esto no es un asunto sentimental. Es un negocio. Además, esa Mercedes es... Rosales, ¿no? No, no, no. Paco Fernández de Rosales. A ver. Muy bien. Acabamos de ver una escena de la exitosísima... Grande, pa. Muy bien. Protagonizada por... Arturo Puig. Y... María Leal, me recuerdo la lucha. María Leal, así es. Pero está aquí que en esta escena podemos ver al personaje de Arturo. Arturo, perdón. El personaje interpretado por Puig con Mercedes Leiva. Una eventual socia de su empresa. Sí. Con la que después entabló una relación. Ahora bien. Ahora bien. ¿Cuál es el apellido de la actriz que interpretó este personaje? Tiempo. Ya me quiero matar. Digo así como era el nombre. El apellido de la actriz que interpretó a... Mercedes Leiva. En Gran Depa. Qué silencio, ¿eh? Yo veía. No, y la actriz se reconocía, es un papel muy lindo. Sí. Era mala, ¿no? Era... Y era rechazada por los chancles. Claro, claro. Sí, porque ya la querían a María. La querían a María, claro. No me acuerdo cómo era el... Pero igual ese aporte no nos está... Ella era ideal. ¿Qué querés que te digamos? ¿Cómo empieza la primera letra? Piensa, no lo podemos distraer. Te puedo dar la letra de en medio, si querés. Dale. Estamos a 15 segundos de la pista, chicos. Qué lástima. Qué lástima. Tienen tiempo, ¿eh? Tienen tiempo, tienen posibilidades todavía de llevarse... ¿Cómo eran los puntajes? No, nos paremos la chance doble. Claro, y después... Y es uno. Ah, ok, ok. Solo... Decirnos la pista. Dale. Pista. Su nombre de pila es Patricia. Sí, Patricia. Eh... Patricia... No es Pato Echegoyen, lógicamente. Patricia... Patricia... Pueden faltar un montón de letras, seguramente. Ya. O un pip. Pone muy nervioso. Patricia... Patricia, Patricia. ¿Qué es lo que es? No es el hada Patricia, tampoco. Vos lo hubieses sacado, ¿no? Favrá. Pero Javi hace mucho que no juega esto. Un cuatro. Patricia, Pato... No, porque yo a veces no me acuerdo, no tengo mucha memoria. ¿Podemos robar? Sí, lo podemos robar. Vigiano. A ver. Muy bien, un punto en este caso, ¿eh? Un punto, ¿por qué? También el que podríamos haber sacado dos. Exactamente. No, no, no hay sacado dos. No falta uno. No hay dos. Sí, no falta uno todavía. Perfecto. Llega el turno de Redespiertos. Vamos a ver si ahora logran llevarse el puntaje completo, que son cuatro puntos, ¿eh? Eso sí, tienen que prestar atención y entender el contexto de las siguientes escenas. ¿Qué es? ¡Tú, Llega! ¿Pero vamos a matar algo que querés ahora? Sí, sí, sí. Te llamé porque me tenés que hacer un favor. No, callate, no te hago más favores. A vos, la última vez me hiciste salir desnudo a la calle, ¿no? No, 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 pero eso ya fue, eso ya pasó, ya pasó, ya pasó. Nada más yo te expliqué que eso se trataba de una movilización de un grupo del Greenpeace, que están a favor de la ecología, ¿entendés? ¿Qué grupo? Ni grupo a la final era la única en pelota en la calle. La única que me tiró en la empresa, ¿viste? Dino, ¿eh? Acabamos de ver una escena del sketch de Lorena, la nena del programa El Palacio de la Risa, de... Casalla. Casalla. Antonio Casalla. Ahora bien, ¿cuál es el nombre de pila de la actriz que interpreta a Asunción y acompaña en la escena al capo cómico? Tiempo. Voy a decir... Ah, ok. Mercedes también entra. Bueno. ¿Por qué? ¿No es el apellido? ¿El apellido supongo que estás pidiendo? No, no, el nombre. ¿Podemos poder devuelta la imagen? ¿Cómo nosotros nos pedís el apellido y a nosotros le pedís el nombre? Pero igual podemos tirar... Sí, dale, tíralo. No, no, el nombre para los dos, el apellido para los dos. Bueno, Mercedes. Sí, sí, sí. Te llamé porque me querés hacer un favor. No, calviate, no te hago más favores. A vos la última vez me hiciste salir desnudo a la calle. Yo tampoco. Pero bueno, ¿de sí? Ya pasó, ya pasó. ¿El filial? No, bien. Perdieron ya. No, no, ya. No, está bien, tenemos que esperar a la pista, chicos. ¿Qué perdieron? Ah, dos arriesgues. ¿Cuántos arriesgues hay? Tres. Claro. Ah, ok. Uno y medio. ¿Qué cosa? Podés hacer el tercero ahora. Claro, dejar las cosas en claro. No veo... Yo no tengo ni la más remota, solo estoy pensando en nombres que ingresos. Pero no reconozco la cara. Yo tampoco sé que se machaba así con peca y se ponía peluca. Uy. Bueno, pista. Yo también. Pista. Su apellido es... Sinas. Ah. Verónica. Verónica. Pero es que no la reconocía. Un saludo a Verónica. Que no mira siempre, Verónica. Es un escándalo igual. No, sí, sí, era... Verónica, ponme la vuelta. Se reconocía. ¿Cómo que no, chicos? No, es que me daba cuenta que las facciones sí era una actriz recontra, reconocía, pero no me daba cuenta quién era. No me podía distinguir la cara. Te llamé porque me tenés que hacer un favor. A ver. No, callate, no te hago más favores. A vos, la última vez me hiciste salir desnudo a la calle, ¿no? No, 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 no. Aparte, con un montón de años. Sí, con un montón de años. Era como si... La tenemos que haber sacado antes. No, yo tampoco lo reconocía igual. No lo reconocí para nada, para nada. Pero bueno, hemos sacado un punto. De a poco vamos sumando lo que nos descontaron. Muy bien. Ay, no hubo... Elección de sobre. El sobre uno es para el uno. El sobre uno es para el uno. Parece que alguien se les pide. Ah, la primera que es que los sacamos de... Muy bien, chicos. Atención. Es el turno para TN de noche. En primera instancia. Vamos, Buti. A ver si están listos, Buti. Vamos, Buti. Estoy listo. Bueno, no las leí, ¿eh? Así que lectura a primera vista esto. Vamos a ver cómo sale con la velocidad. ¿Estamos? Sí, para que recuerdo lo que tengo que... Ok, sí, 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 sí. En 60 segundos. En 60 segundos yo voy a leer una serie de preguntas. Muy rápidamente me tienen que decir la respuesta. Si no la saben pueden decir paso. Yo digo ahí cuál es la respuesta correcta. Y pasamos a la siguiente pregunta. Es así. Son en total 15 preguntas. 15, ¿sabes? A ver, no, a ver. 15, 18, 18, exactamente. No, me parece... Así es. Habría que meter, no para hoy, pero hoy. Que logra completar las 18, un golden point de 10 puntos. Sí, pero... Bueno. Bueno. Igual hasta ahora nadie dice igual. No, no hay manera. Creería que nadie iba a llegar a la 18. Es difícil. Es difícil porque es muy rápido todo. No, no por la... Muy bien. Muy rápido, señor, por las... ¿Estamos listos como para empezar? Estoy listo. Perfecto. 60 segundos al palo. Comenzando ya. ¿Cómo se llamó el programa que conduce Diego Leuco por TN? ¿Cómo se llama? Ya somos grandes. ¿Qué banda forman Mariano Martínez, Luciano Scaglione y Leonardo De Checo? Ataque 77. ¿A qué actor le debemos la frase cinematográfica? Tres emparadas para dos personas. Albeto Brandoni. ¿Qué famosa cantante tuvo un gracioso cruce con Buti por un malentendido? ¿Famosa cantante? Bandana. Lisa de bandana. No, eh... Paso. Lourdes de bandana. Lourdes. ¿Con qué nombre se la conoce popularmente a Clotilde Acosta? Clotilde es... La bruja del chavo. Nacha Guevara. Miguel Ángel Rodríguez y Milia Stegman fueron pareja en qué ficción. El sobrero de mi vida. Son amores. ¿En qué país nació Claribel Medina? Venezuela. Puerto Rico. ¿Quién es la pareja de Flor Viña? Eh... Okiato. Nico. ¿Qué actriz se puso la piel de Maric Zavalli en la película de Rodrigo? En... Natalia Oreiro. Jimena Barón. ¿Nombre de la actriz protagonista de Ghost, La Sombra del Amor? ¡Tiempo! Ay, me trabé con un parque. ¿Nombre de qué? ¿Cuál era la última? La actriz protagonista de Ghost, La Sombra del Amor. De Mimur. Ya vimos hoy, de Mimur. Muy bien. Gracias, Buti. Un par de errores. No, pero ¿cuál es? No, tú estás perfecto. Muy bien. ¿10? Muy bien. No, llegamos a 10 preguntas. Ah, no, no. Te hizo... ¿Cuatro correctas nada más? Y después ataque te... No, lo de Lourdes, lo de Bandana. Yo lo de Bandana... O sea, podríamos dar por lo cierta, porque dijo Bandana. No, no, ¿qué cantante? No, no. Vos no podés opinar sobre tu equipo. ¿Qué es esto? Lo dijo Bandana, escuchame. Lo dijo que cantante, no que conjunto, ni que grupo, ni que unidad musical. ¿Con quién se peleó? ¿Con quién se peleó? ¿Con quién se peleó? ¿Con Lourdes? ¿Con Bandana? No, con Lourdes. ¿Con Lourdes de Bandana? ¿Con Lourdes? ¿Con Lourdes de Bandana? ¿Con qué cantante? No decía con Lourdes. Franco, deja de quejarte por pavadas. Lourdes de Bandana. Es así. Muy bien. Llega el turno. Ay, Dios. Pésima cosecha. ¿De verdad? Bien, Buki. Bien, bien. Cuatro. Pero estamos ganando, diría Buti. Cinco, tres. No, pero le faltan los pucos, ya le sumaron los cuatro. Ya los sumaron. Perdón, perdón. Ya están, ya están. Estamos ganando objetivamente, Buti. Mirá, estamos... Muy bien. Se acomoda. Flexiones. Elonga, estira un poquito. ¿Por qué dije Venezuela? El cerebro es lo que hay que... No, podía ser. Por la rapidez. No solo el miedo. Podía ser, no estuviste mal. Sí, por decir. Masajes para... Y irrigar el cerebro. Es más fácil. Para que crezca el pasto. Fluya la sangre y el oxígeno, fundamentalmente. ¿Estamos? No. No, bueno, no importa. Vamos a arrancar igual. 60 segundos al palo. ¿Cómo se llama el programa que conduce Joaquín Morales Solá por TN? Desde el Chano. ¿Qué banda lidera Martín Fabio? Capanga. ¿A qué actor le debemos la frase cinematográfica? ¿Le llenaron la cocina de humo? A China Zorrilla. No, a Brandoni. ¿Qué famosa cantante abandonó el Zoom antes de hacer la nota de la fiesta del pase? El escano, la de... Sí, el escano. ¿Con qué nombre se lo conoce popularmente a Raúl Baglioni? Baglioni. Paso. Y a Gionich. Larry Declay. ¿Julio Chávez y Cecilia Roth fueron pareja en qué ficción? En El Puntero. No, tratame bien. ¿En qué país nació Adrián Suar? En Argentina. Estados Unidos. ¿Quién es la pareja de Nico Vázquez? Jimena Cardi. ¿Qué actriz se puso la piel de Beatriz Olave en la película de Rodrigo? Paso. Florencia Peña. ¿Nombre de la actriz protagonista de Titanic? Kate Wieslet. Voy llegando al sol. ¿Ven que nos lleva? El viento. ¿En qué país nació Amy Winehouse? En Inglaterra. ¿Cómo se llama la novia de Ico, el caballito valiente? Paso. Preciosa. ¿Nombre de la autor del túnel? Sábato. ¿Cuántos hijos tiene...? ¿Cómo te llama...? ¿Te fuiste a Ico, el caballito valiente? La de Ico, la de Ico, la de Ico, el caballito valiente. ¿Qué preguntaron a la novia de Ico, el caballito valiente? Ni lo intenté. No, no, no. Paso. Sí. ¿Cómo se llama el caballito valiente? Paso. Paso. ¿Cómo se llama la novia de Oaki? ¿Cuál es la novia de Oaki? La vecinita de enfrente. La vecinita de enfrente, claro. Me tiene locoroco. Sí. Muy difícil eso. Me dobló, Guido. Tenía una canción y todo divina. Sí, claro. Muy bien. Perfecto, Is. Ocho llegaron, llegó a ser ocho. Estuvo complicado. Perfecto. Muy bien. Está chequeado, ¿no? Claro, se habrá un montón de... No me gusta lo que comentaste, Damián. Está todo chequeado, ¿no? Todo supervisado. Pues yo no... Sí, sí, sí. Estoy golpeado todavía. Muy bien. No, no. Y vos sabés que no es lo mismo estar acá sentado que estar ahí... Próxima categoría. Presión por ganar. Locaciones cinematográficas. Estas categorías son... Locaciones cinematográficas. Esta es una categoría debut. Qué caro. Viste un documental de locaciones y todo eso. Sí, no sabés, no te vio. No, pero es... Vamos, vamos, dale, vamos. Llega el momento de responder para TN de Noche. Y para eso, antes van a tener que prestar mucha, pero mucha atención a las escenas de la siguiente película. TN de Noche. TN de Noche. Tengo bastante atrás, Dami, ¿no? Para el pasivo digital. Sí. Retro. Peliculón. Ah, ya sé cuál es. Sí. Peliculón. Sí. Sí, peliculón. Uf, marcó una época esa película. Acabamos de ver un fragmento del trailer de... Fígado. Puedes decirlo vos. No recuerdo el Expreso... Expreso de medianoche. Exactamente. Película estrenada en 1978 y basada en hechos reales. Claro. La película narra la historia de Bill Hise, un joven estadounidense que fue detenido por posesión de Hashis en el aeropuerto de una ciudad. Ahora bien, ¿ustedes pueden decirme de qué país estamos hablando? País, no ciudad. Tiempo. ¿En qué país fue detenido en esa escena? Exactamente. ¿El plan de acá? ¿Está ahí el plan? No. Hay que esperar que pase la pista. País, país. ¿Espreso de medianoche? ¿Liberia? 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 Pero no, no. Tiene que dar alguna relación con la P. Y sí, ¿por qué no? ¿No? ¿Qué decir, Pablo? ¿Liberia? Mirá con guiño algo. Mirá qué tramposo. Mirá el final. Y va, va perfecto. No la veo tan... Y tenemos tres a ríos, si querés. Dale, vamos con Liberia. No. No. A ver la pista. Pista. La ciudad euroasiática es Estambul. Turquía. Entonces el país es... Turquía, Turquía, pero no. A ver. Ay, ay, ay. Ah, valía doble. Vale doble solo en primera instancia, exactamente. Bueno, a ver. Es así. Estamos jodidos. Muy bien. Bueno. Llega el momento de redespiertos, de prestar atención. Perdón, hay barquito al final. A las siguientes escenas. No solamente barquito, no solamente barquito. No solamente barquito. Vean. ¡Oh! Tremenda peli. Otra. Pasada en hechos reales, igual que la otra también basada en hechos reales. La autoridad de la producción. Ustedes eligieron empezar. Película protagonizada por Ewan McGregor y Naomi Watts, llamada... No quiero entrar a Twitter, ¿eh? No quiero entrar. No recuerdo el nombre. Lo imposible, estrenada en 2012. El film, basado en hechos reales, cuenta la historia de una familia que fue sorprendida por un tsunami durante sus vacaciones. Ahora bien, ¿en qué país estaban de vacaciones? ¿Sabéis? En Tailandia. A ver. Punta del este. Punta mogote. Punta mogote. Claro. Y no la ola en... Ese sí. Mar azul. ¿Por qué le dije? ¿Por qué le dije al nombre Clotilde, la bruja de Adelaide? Ahora estoy pensando en retro. ¿Por qué? No, pero ¿por qué? Porque era Doña Clotilde. Doña Clotilde era la bruja del 71. Quería saber por qué mi cerebro había ido a la bruja del 71. La bruja del 71. Ahora lo entiendo. De ahí venía. Perdón, Nacha. Es así. Bueno. Bueno, pero en la rapidez... Muy bien. ...el linkeo que hizo... Bueno, muy bien. Esta noche es un tsunami. Llegamos a la última categoría. 200 puntos para... Tiene que aparecer algo ahí. Llegamos a la última categoría. ¿Saben ustedes de qué se trata? No. No. A ver. La última palabra... Esto... A ver, la última palabra me suena a que es barquito. Y la primera es diabólico. Diabólico. Ah, no se me desocupen. ¿Qué es diabólico? Sí, bueno. Diabólico, barquito. Diabólico es un término que se utiliza mucho de madrugada. Ah, ok. Diabólico. Sí, ayer mostramos un muñeco diabólico. Pero... Yo leí... ¿Y se vieron? ¿Viste que leí de todo el grupo que se viene el que pierde todo el mes? La urna diabólica. La urna diabólica con este... Que no haya puesto manito... Sí, comprenda. Comprenda. Exactamente. Que puede ser de todo. Pues bien. Este barquito diabólico es una categoría a todo o nada. No, no. ¿Categoría a todo o nada? ¿Cómo debe ser? Cada respuesta correcta del barquito vale tres puntos. Una vez que el host tire la consigna, ya no hay vuelta atrás. Ok. Digo la tuya. Presten atención. ¿Están preparados? Sí. No, no. ¿Cómo es? Marquito. Marquito. Taca, 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 taca. Y después ellos dos. Claro. Y si no, se nos complica. Si hacen uno de un grupo, se nos complica a quién le sumamos los puntos. Muy bien. ¿No? Así que... Por ahí cada respuesta correcta va para el equipo. Vamos los cuatro. Ah, claro. Esa es para el diabólico. Pero imagínate andar contando... Bueno. Sería un poco... Este... ¿Quién empieza? Perdón. Las reglas del barquito son las de siempre más el puntaje. ¿Estamos de acuerdo? Las reglas del barquito son las de siempre. 45 segundos. Preste atención. TN de noche. Empieza sugar. Ustedes pueden decidir quién empieza. No. ¿Empieza sugar? Perfecto. Tienen 45 segundos. Viene un barquito cargado de actores de Hollywood de todos los tiempos. Solo hombres. Por ejemplo, Matt Damon. Ya. Bruce Willis. Kevin Bacon. Kevin Costner. Brad Pitt. Tom Cruise. Gary Oldman. George Clooney. Peter O'Toole. Peter Jackson. Arnold Schwarzenegger. Arnold y Willis. Jajaja. Paso. Silver... Silvester Stallone. Eh... Mark... No, empezó. Mark... Eh... Mark... Eh... Leonardo DiCaprio. Ya. Eh... Tom Cruise. Ya lo dije. Eh... 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 Coso. George Clooney. Ya lo dijeron. ¿Sí? Sí. Ay... Eh... Por Dios. Antonio Banderas. Nicolás Kej. Tiempo. Nicolás Kej no. ¿No? Nicolás Kej no. Eh... Sí, Antonio Banderas en el 45. Sí. Vamos a aclarar que no necesariamente que sean estadounidenses, ¿no? Estamos hablando de actores de Hollywood. El caso de... Bueno, Antonio Banderas. Además, el caso de Arnold Schwarzenegger. Que es austríaco. Que es austríaco. Ah, austríaco, cierto. Claro. Que pertenezca a la linda de Hollywood. Podría ser Javier Bardem. Javier Bardem podría ser. Exactamente. Todos menos Peter Jackson son 11, entonces. Peter Jackson, no. Bueno, por favor, pasemos a la siguiente pareja que arranque antes de que sepamos que se trata de actrices de Hollywood. No, no, probablemente que no. No me creas tan así. No lo sé, porque es ser tan obvio. ¿Qué es actrices de Hollywood? No, no, no. Va, calculo que a mí aprendió. Momento. Llega el momento de despiertos. ¿Cuántos sumamos? Perdón. Tranquil. Y 33 puntos sumaron. No sabía que habíamos hecho 11, perdón. 30. Era un montón. Ah, un montón de puntos. Los seis estos, ok. Tienen 45 segundos redespiertos. Viene un marquito cargado de actrices argentinas de todos los tiempos. Por ejemplo, Hilda Bernard, tiempo. Jimena Cardi. Mercedes Morán. Agustina Cherry. Araceli González. Natali Pérez. Pero para un poco. Marcela Kloster-Goer. Julieta Zuber-Puller o algo así. Sí. No. ¿No? Dale, dale. Es que sí paso. María Leal. Nancy Anca. Mercedes Morán. Areselio González. Ya le dije. Natali Pérez. Ya está, lo dije. Lo dije también. Sí. ¿Puede decir Pafo? Pafo. Nancy Duplá. Ahora, ¿cuál estamos? Petito Conel. Florencia Bertotti. Patricia Bertotti. Muy bien. Entró. Julieta no va porque es Julieta Silverberg. Silverberg. No sé, eso lo deciden ustedes. El Ojo del Congo, ¿eh? Once por tres. No, igual. Hicimos ocho también, ¿eh? Veamos el... Esto es para hacernos mala sangre, Verde Mueva. Bueno, Verde. Ok. Lo damos por... La crea ya había pasado. ¿Encerrado? Ya habíamos hecho, ¿no? Sí, lo había hecho. Natali Pérez. ¿La ancianca? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué problema hay? ¿Es una cantante, la ancianca? No, era una de las chancles. Claro. No sé por qué. La más grande. Polanca es una de las chancles. Es la más grande, ¿no? Es la más grande. Y después está Solán. Polanca. Y están en el ring. ¿No? ¿No es porque pusimos una escena de grande, Pa? Porque por qué... Claro, ¿por qué te acordás? Sí, sí. A cualquier lado. Patricia Vigiano también. Vemos la repetición. Vemos el... No creo que sea... Vamos al bar, dale. Ya que estamos, total. Total. ¿Ustedes se hicieron... Para que no queden dudas. ¿Cómo quedaría el... Y, pues, seguite. Que te vaya para una línea. Las chiquititas. Caro. Pero igual, no sé. Estuve al límite yo. A ver. ¿Qué estamos esperando? Estoy pensando... Andrea... Andrea del Boca. Sí, ahí montó. No, bueno, obvio. Era más fácil, me parece, la categoría... Trisela Siciliani. Actrices argentinas que... Leticia Siciliani. La de actores de Hollywood. No, no, a mí no me parece. ¿No? Bueno, a ver. Hagamos un marquito, entonces. Charles Clooney. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado final? Ganamos. Estamos viendo. Suma de 33. Ya está. ¿Para qué vamos a... Macharet? 33, entonces ganamos. 33. No, 33 más 15. ¿Querés hacer la cuenta? Ah, 48. Claro. Hicimos 11, al igual que ustedes. Sí. No hay chances. Ajá. Bueno. Pasa que les habíamos sacado mucho antes. Sin contar que con divididos podríamos tener un punto más. Ok, sobre eso. Dos puntos más. Sí, bueno, y ellos uno más. Claro, pero se les contaron. Finalmente, chicos. Hacemos un marquito. Literalmente lúcido. Por mi, tres horas inmediato. Te vine a empezar muy bien. Te dijiste un Peter Jackson. Ahí no hay nombre de actores, ¿no? Para decir Peter Jackson. Matt Damon. Mark. Te quedaste con Mark. Mark Wahlberg. Era Mark Wahlberg. Quería decir. No, no quería decir. No, no. No sabía qué decir. Silverberg. Silverberg. Pero hoy hubieras elegido alguna tita merelo, más fácil. Pero es que tenía la cara de ella acá. Mirta Legrán. Bueno, pero mira, cuando tenía la cara acá, tenía que decirla y no me acordaba bien cómo era el apellido. No era de Kazam. Moria. Claro, sí. El este sí. Pero, bueno, mañana lo definimos mañana todo. ¿No? Mañana. Te veo caído. Está un poco golpeado, Gusto. Sí, no, me soy el padre de la derrota en los 60 segundos al parque. Hoy fue golpeado. Bueno, peor el papelón que hice yo ayer con el repechaje de los útiles escolares, que no dije nada. Sí. Está bien que hace mucho que deje la escuela, pero... Bueno, igual es el momento, es el momento. Sí, pero la verdad que era un repechaje facilísimo. Hagamos un... Útiles escolares. Tenemos que ampliar las categorías. Un barquito comunitario. Hagamos un barquito comunitario. Bueno, así nos vamos a dormir con una sonrisa. Uno. O no. O no. A ver. Gana esto, gana todo. Pará, y si no, yo no jugué, ¿el dominó cómo era? Con la última letra de la palabra que diga, por ejemplo, en mi caso, Javi, yo tengo que empezar mi palabra. ¿Pero puede ser cualquier cosa? No, depende de la categoría. Ah, ¿es un barquito dominó? Claro. Nombres con A. Él dice... Ana. Ana Lía. Bueno, Ana. ¿Cómo se llama? Ana Lía. Soy André, ¿ah? Y así seguimos con A. El 99,9% será una A. Bueno, pero justo di el peoreje. Azul. Pude ser. Luz. Ay, ay. Nosotros que jugábamos era con sílabas, pero... No, pero no lo queríamos hacer más con sílabas. Claro. Que no sabemos. Y ahí en el grupo. Un barquito de ofensos efectivos. Sí, sí, sí. Yo quería saber cómo era el efecto dominó. Era complejo, Ido. Un barquito comunitario. Bueno. No dominó. No dominó. Bueno. Bueno, y en un barquito cargado de... Artículos, objetivos, objetos que puedo encontrarme en un gimnasio. Por ejemplo, botella de agua. Mancuernas. Pesas. No, tenía que usar la última letra, ¿no? No, no, no. No es efecto dominó. Uf. Lonas. Colchoneta. Soga. Alcohol en gel. La cinta para caminar. Bicicleta fija. Guante de boxeo. Remo. Estás remándola. Ay, como que está por quedar descalificado. Listo. Cinco. Gracias, Fabi. Ay, como si ya... Soga para saltar. Mucho gimnasio. No, me... Tal vez que yo... No, no, no dijiste soga. No dijiste, no. ¿Dijiste soga? ¿Bolsa? ¿Cuándo dijiste soga? La primera vez que hablé dije soga. No, remo, no dijiste remo. Elíptico quería decirla. Bolsa de boxeo. Bueno, vendas para el boxeo debajo del guante. Pera de boxeo. Elíptico. No, ya lo dije. Elíptico. Ya lo dijo... No, porque estaba eliminado. Ah, muy bien. Pera de boxeo. Ahora sí me tocan. Bolsa de boxeo. Ya lo dije yo. Bueno, que es la que no voy a decir. Ah, pero que hicieron el lío. Pero están eliminados. Ahora otro, otro. Por favor. Alfombra. Alfombra, bueno. Pileta. Ventanas. Vestuario. Puerta. Cabón. Caja registradora. Dinero. Ah, ya están... Cuadernillo para anotar a los alumnos. Con qué anotar, ¿eh? Con el polígrafo. Con el polígrafo. Ruedas. Zapatillas. ¿Ruedas de qué? Pesas. Va el crofit. Pesas de 12 kilos. Cajas de... Pesas de cuánto más, dale, 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 estoy tirando, dale. Pesas de 8 kilos. Pesas de 4 kilos. Pesas de 16 kilos. Pesas de 24 kilos, ¿eh? Pesas de un kilo para la gente que recién empieza. Eh, toallas. Claro. Reloj. Cronómetro. ¿Qué reloj? Cero. Ah, jajajaja. Otro, otro, dale, el último. Ay, cómo me trabé con el elíptico. Bueno, chivos que salen en el pase. Empezamos. Vamos a ir por ahí, pero no es tanto. Y siempre que quise doblar, viene un barquito cargado de invitados, bandas o personajes que hayan formado parte de... Ah, pero no sabemos. Ah, la fiesta del pase. Germán Trippel. Eh, bandana. Eh, agapornis, o uno de ellos porque después... Caroso. Es cierto. Valeria Lins. Pipinela. Narizota. Mariano Martínez. Eh... El símbolo, Frank. Patricia Sosa. Los palmeras. Eh, Caligaris. Laura Fidalgo. Melina Lescano, un ratito nada más. Se la dijo él. Se la dijo él. No, yo era la misma persona, chico. Yo dije que haga pornis, claro, al menos uno de ellos. Oscar Mediavilla. Daniel Agostini. Patricia Sosa. Ya lo dije. ¿Lo dijiste? Sí. Daniel Agostini. Daniel Agostini no estuvo, estuvo. Ariel, Ariel Puchera. Muy bien, quedamos con Guedín otra vez. Pero no, pero me distraje. Pasó lo mismo. Acá no ganó ni loco, te lo acordás todos. César Banana Puey Redón. Ale Sergi. ¿Qué dijo Ale Sergi? Manuel Wirth. Grande, Manuel Wirth. Manuel Wirth. Manuel Wirth. Manuel Wirth estuvo con nosotros. Machado, el fotógrafo Machado. ¿Qué? Machado, el fotógrafo. No, pero estaba entrevistado de Redespierta. ¿Y qué dijo? ¿Cuál era la consigna? No, Redespierta le dijeron. Por eso. Bueno, los invitados de TN de noche, entonces. No, no, no. Bueno, aquí. Waldo. Waldo. Leandro Baez. No sé. Bueno, Leo Paraglia. Ya lo dijiste. No. No, no. Lo dijo él. Hay desventaja entre invitados de Redespierta porque... No sé quién dijo Leo Paraglia, pero ¿a quién dijo Leo Paraglia? No, no sé. No, pero era el ejemplo. Ah, igual Chavias Paraglia habías abandonado, Franco. ¿No estuvo Daniel Agostini en la fiesta del pase? No, no, no. A ver, dale, otro, otro. Otro, el último, el último, el último. El último. Ah, no me piden así, che. Dale, dale. Es uno más. Dale. Ahí tiene que pensar la producción. Yo creo que ya Ricky Maravilla. Está esperando Víctor. Dice Dale. Dale, te escribió. Sí. Con emoticón. Bueno. Dale, a ver. El último, los últimos. Dale. Cerramos. El poquito cargado de ritmos y o estilos musicales, por ejemplo, la tonga. Bachata. Zumba. Foxtrot. Rumba. Jazz. Blues. Tango. Rock. Reggae. Pop. Country. Samba. Dijanera. Cumbia. Folk. Fusión. Green. ¿Por qué? ¿Por qué? Dale, dale, dale. ¿Qué dijiste? Swin. Claro. Ah, llámame. Folclore. Fox Rock. Ya lo dije yo. No, siempre lo digo todo lo que dicen los otros. Qué noche. El funk. Ya quedé hasta afuera vos, confusión. Funk. Funk mercuriano. El estilo de confusión. ¿Cómo no me van a dejar afuera confusión? Funk. Bueno, funk. Confusión. Funk. ¿Cómo van a dejar afuera? ¿Qué dijiste? Trap. Eh, trap. Yo dije trap. ¿Qué me acabas de decir? Ah, ¿qué dijiste rap? Sí, ya está afuera, viva. Ya está afuera, viva. No, no lo entendí. Ah, está bien. El rap no lo habían dicho antes. Pero es que no lo entendí, trap. Entendí rap. Rhythm and blues. Ya. No. Bueno, no, está bien. Franco. ¿Querés fusionar algo más? Soul. Funk. Punk. Ah, pero para que este fue el actual. Quedá afuera este. ¿Eh? Negro espiritual. Y Helio. Yo tengo uno, yo tengo uno. Pero porque le entendí. Dale, dale, dale. No, dale, dale. No, vayan ustedes, dale, vayan ustedes, ya está. Yo tengo una. Punk californiano. ¿Eh? Gospel. Ah, ese va. Heavy metal. Charleston. Thrash metal. Buhi Buhi. False. Caribe. No, ¿qué es Caribe? No, no, no. Una categoría. Una categoría. Según la producción es una categoría. Musical. Puerto Rico. Tango. Ya lo dije. Reggaetón. Brasilera. ¿Qué hasta por qué era? Bokin. Ya está. Ya, ¿qué más? ¿Qué es esto? Bokin, Bokin. 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 ¿Qué le pasa? Bueno, muy bien. Ganamos todos. Muy bien, ganamos todos. Ganamos todos. Sobre todo Franco que se va antes de lado. A dormir con una venimos. Confusión es un gran estilo. ¡Bokin. 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 El color de un nuevo aperitivo que va muy bien! A la tarde, a la noche, en un bar donde dejo. 1888, Rosetta. Justicia. La reforma del poder judicial es una demanda impostergable de la sociedad en su cuerpo. Hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. Salud. Y seguiremos consiguiendo las vacunas para cumplir nuestros objetivos. Economía. La inflación es la principal evidencia de nuestras deficiencias. He instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicie en querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta. Este miércoles en A Dos Voces, el debate por el discurso de Alberto. A Dos Voces, con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Miércoles, 22 horas, por TN. Relojes de Buenos Aires. Están en torres, iglesias, campanarios y edificios públicos. Los relojes que hay en la Plaza de Mayo marcan de alguna manera los grandes tiempos de la historia argentina. Desde el más antiguo que se instaló en Buenos Aires, que estaba en el Cabildo, hasta el más portentoso de todos ellos, que es además el más alto de la ciudad, el de la legislatura porteña. En el camino con Mario Marquín, viernes, 22 horas, por TN. Extrañar los grandes festivales. Este fin de semana, La Viola te propone repasar los grandes momentos de Rock en Paradero. Las mejores bandas del país en el Festival Bonaerense, que se convirtió en un verdadero clásico. La Viola con Bebe con Deporio, viernes a la medianoche, por TN. Entra, infórmate y compartí. TN, líder en noticias y redes sociales. Pero comenzamos oficialmente este Redespierta. ¿Algún día vas a ser vos 60 segundos al palo? Así una vez que termine, como hacemos el barquito comunitario. Yo soy malísimo, ya desde mi vida digo que soy malísimo. Pero no tengo rapidez para... Pero te tenés que así, para exponer, exponer. Como Buti. Claro. Yo me incendié, no me fogoní. No, Buti estuvo muy bien. Vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires. La de Martín Fabio, porque claro, el mono, el mono Fabio de Capanga. Claro, yo no hubiera tenido ni idea. Mucho orgullo habrá sentido Lili cuando dices ataque, ¿no? Igual si no adivinaba ataque. Sí, claro. Por Mario Martínez. Pusiera por los otros, la verdad que yo... ¿Es que perdón? Luciano Escalviones, le mando un abrazo grande. Yo no los hubiera sacado, lo hubiera sacado por los otros. 18 grados durante la mañana y a tensión, que no se descarten lluvias aisladas. Abundante nubosidad e inestable hacia la tarde con 25 grados. Va a haber poca amplitud térmica, mejor dicho, no va a haber una máxima tan alta. 19 grados. Pero para... Sí, dos veces. ¿Esto es correcto? ¿Por qué? Porque en síntesis dimos otra información. No, no, es... No, según José y Matute, mañana va a ser un día parecido al de hoy. Claro, 30 grados, una mínima de 20 o máxima de 30 y no se espera en lluvias. Sin lluvias. Sin lluvias. Ok. Eso es importante. Sigue estando pesado, ahí está. Ahora sí, 24 durante la mañana. Mejoró el día, cuestión de insistir un poquito. ¿Qué querés? ¿Cuánta temperatura más? Bájamela un poquito, bájamela un poquito. Bueno, nubosidad variable, húmedo. 30 a la máxima, tarde cálida con el tiempo inestable. Veintiséis grados, parcialmente nublado, agradable la noche de este miércoles. Cincuenta y dos. ¿Cincuenta y uno? Claro. Veintisiete de vos. Vamos a ver, preguntas que faltaban... Sí. No, yo a veces esas cosas me acuerdo. Yo tampoco, para fe. Exactamente. ¿Puedo haberlo leído, escuchado, hasta estudiado y...? Sí, no, sí, obvio, yo también. Aparte, como viste, todos los años se celebra el día de la radio, el día de la televisión y los cubro, piensa escucharlo. Para los que no me escucharon, la primera transmisión de televisión argentina, yo dije 1952, es 1951. Y la transmisión de radio... Los Locos de la Sotea. Los Locos de la Sotea, 27 de agosto del 20, 1920. No, no me acuerdo nunca. ¿Qué pieza emitieron? Parsifal. Muy bien. ¿Viste? 23 la mínima para el juez, 30 la máxima.